En la instalación Museo Carancho, Daniel Ontiveros construye un panteón de artistas a partir de los cuales él puede hablar tanto de problemáticas artísticas como de cuestiones políticas y sociales sobre las que le interesa intervenir. En M&M Tradition, por ejemplo, Ontiveros aúna los postulados de las vanguardias históricas de principios del siglo XX con las batallas de los artistas latinoamericanos de la segunda mitad del siglo. Se trata de una obra en la tradición de la abstracción geométrica, en cuyo centro Ontiveros instala una obra del artista brasileño Sildo Meireles. Siguiendo los principios del neoplasticismo fundado por Piet Mondrian, las líneas se cruzan en ángulo recto y los únicos colores utilizados son el blanco, el negro y colores primarios. Un orden estricto que se quiebra con la obra de Meireles. En efecto, en los años 70, Meireles actúa como figura bisagra entre el neoconcretismo brasileño y el conceptualismo de su generación. Así, sus objetos e instalaciones de esos años cuestionan el gobierno militar que tuvo lugar entre 1964 y 1984 y la dependencia económica del país. El sermón en la montaña, Fiat Lux, realizado entre 1973 y 1979, es un cubo conformado por 126.000 cajas de fósforos de una popular marca, rodeado por un grupo de performers vestidos como guardaespaldas o policías secretos. El título de la obra alude a la prédica de Jesús en la que aquel enuncia las bienaventuranzas. Arte y política se fusionan ahora en la obra de Antiveros. El cubo, cuerpo geométrico clave en la formulación de los postulados de las vanguardias abstractas, es ahora un vulgar objeto de la vida cotidiana y a la vez un núcleo concentrado de luz custodiado por represores. Antiveros alerta sobre la pureza y límites de la vanguardia artística y la contamina con la vida.